Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación. Un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briseño, en su espacio Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo al Maestro José Briseño desde Venezuela, transmitiendo para el mundo internacional. En esta ocasión quiero compartir un tema acerca de la manifestación de dos dones del Espíritu. Hay una gran confusión dentro de nuestras congregaciones. He sido testigo del abuso, de la mentira, de la falacia, del engaño, de la intervención humana donde el Espíritu no está. Y muchas veces también, cuidado, si no decir de las manifestaciones diabólicas dentro de la iglesia, en medio de cristianos que son, tienen vida, tienen justicia y tienen el Espíritu del Espíritu. Dos manifestaciones en lengua como don, dos manifestaciones del Espíritu como don, que son el don de lengua y el don de interpretación. Quiero, que por favor me presten atención, pero quiero pedir algo encarecidamente, algo encarecidamente. Los que me están escuchando, los que están sintonizados, por favor compartan este mensaje, no se queden conmigo. Si ustedes son solidarios con el reino, con el reino de la luz, y son representantes del reino de la luz, son embajadores de Cristo y no son espías del diablo, son embajadores de Cristo. Y no son espías del diablo dentro de la iglesia. Pues tomen el mensaje, analícenlo. No entiendo que si es una falsa doctrina, no, no lo vamos a hacer. Pero analice, usted conoce el carácter del maestro de los diseños, sabe usted que yo soy, me ha seguido por mucho tiempo. Analice el tema, escúchelo con detenimiento, y compártalo, no se quede con el tema, comparte el tema. Vamos a proliferar este mensaje, vamos a tratar de limpiar y de jurar a la iglesia de tanta mentira y tanto engaño y tanta manipulación que hay en las supuestas manifestaciones de don, lengua y interpretación. Que cuando lo analizas a la luz de la escritura, está muy lejos de lo que es la verdad de Dios. Pero por favor, compartan el mensaje. Ayúdenme, ayúdenme a hacer el trabajo. Yo solo no puedo hacerlo, somos un equipo, yo solo no puedo hacerlo. De modo que usted lo está escuchando, wow, denle clic y comparta este mensaje. ¿Ok? Don de lengua, don de lengua. Vamos a ver esto de don de lengua. Según lo que presentan las escrituras, según lo que presentan las escrituras y las manifestaciones que se dan en nuestras congregaciones. Oiga que soy bíblico, voy a la palabra, voy a las escrituras. En el caso del don de lengua y según lo que presentan las escrituras y las manifestaciones que se dan en nuestras congregaciones. Haciendo un análisis. No tienen nada que ver con la verdad que se presenta en el texto sagrado en relación a este don. En primer lugar, en primer lugar, cuando las manifestaciones, cuando las manifestaciones es por el espíritu, las lenguas que se transmiten en el creyente se dan en formas diversas, diversas. Nunca el creyente, cuando habla en lenguas mediante el espíritu, va a repetir la misma lengua. El texto bíblico lo establece bien claro. Son diversos géneros de lenguas que se expresan mediante el espíritu. Según primera carta a Corintios, el capítulo 12, de verso 10. Debido a que Pablo, Pablo es muy claro y dice que hay diversos géneros de lengua. El contexto afirma que esto significa que hay por lo menos dos categorías de lengua o idiomas que son, uno, las humanas, que son, vienen siendo las terrenales y dos, las, 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 las angelicales que vienen siendo las celestiales. Según lo que Pablo presenta en el texto. Esto indica. Que cuando el hermano Juan de los palotes, usted oye al hermano Juan de los palotes o la hermana Petra. ¿Cuánto tiempo tiene usted oyendo a la hermana Petra, a la hermana Juan de los palotes, hablando la misma lengua? Pero yo tiene un muerto como 15 años. Esas lenguas no son de Dios, son lenguas aprendidas. Son lenguas aprendidas, pero no son de Dios. Porque cada vez que el Espíritu Santo va a usar a una persona hablando en lengua, la manifestación, la lengua es totalmente diferente. O sea, que sea una lengua universal, humana, o sea, que es una lengua celestial, angelical. La lengua es totalmente diferente. Nunca te vas a hablar la misma lengua. De modo que usted se está dando cuenta que el hermano Juan de los palotes, el hermano Petra, siempre que hablen la lengua, hablan la misma lengua. Rabacanda, rabacita, rabaconda. Rabacanda, rabacita, rabaconda. Rabacanda, rabacita, rabaconda. Ra, 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 ra. Esa es la lengua de ellos dos. Nunca la han cambiado. Esa es una lengua aprendida. El Espíritu de Dios no está allí. No está allí. Pues son diversos géneros de lengua. El Espíritu, acuérdense, acuérdense que quien da el sentido de la articulación es el Espíritu. Dice que hablaban en lenguas, que hablaban en lenguas de acuerdo al Espíritu Santo, le daba que hablase. Que hablaban en lengua de acuerdo al Espíritu Santo, le daba que hablase. Esto indica que el sentido de la articulación en lengua la coloca o la da el Espíritu y quien articula somos nosotros. El sentido de la articulación en lengua la da el Espíritu, pero quien articula somos nosotros. Y el sentido la da el Espíritu de acuerdo a su diversidad en la manifestación del don. entonces, ¿cómo es que la hermana Petra, hermano, cuando los palotes siempre hablan la misma lengua, son lenguas aprendidas Dios no está en el negocio Dios no está en el negocio, por mucho tiempo nos han engañado nos han engañado por el texto bíblico, dice totalmente, dice todo lo contrario todo lo contrario ahora, sé que me voy a tirar un mundo un mundo de organizaciones que me van a estar escuchando y gentes que me van a estar escuchando y que ya tienen este jueguito y que le están sacando provecho al asunto y y esto va en contra de sus intereses y esto a lo mejor gentes que en vez de entender que están equivocados y aceptar la verdad de la verdad verdadera, absoluta, que está en el texto sagrado en relación a los dones del espíritu en comparación a la lengua y al don de interpretación que lo vamos a enseñar más adelante en vez de reconocer que están equivocados ellos se amarran, que cierran puertas y no les conviene que esto salga a la luz no les conviene porque les tumbas les tumbas el kiosco les tumbas el negocio les tumbas los intereses tienen algo bien montado que manipulan la intimidad y control a través de él ahora tenga en cuenta tenga en cuenta también que Pablo escribe varios tipos o especies de lengua varios tipos o especies de lengua Pablo afirma que que en algunos casos en la manifestación del don de lengua hay una variedad de diferentes idiomas humanos pero jamás argumentó que todas las lenguas eran sólo un lenguaje humano jamás argumentó eso o sea nunca es un lenguaje humano la misma lengua que el hermano Petra habla con el tiempo la misma lengua que el hermano Petra habla con el tiempo eso no es lo que enseña Pablo vamos a repetir repito reitero tenga en cuenta también que Pablo escribe varios tipos o especies de lengua Pablo afirma que en algunos casos en las manifestaciones del don de lengua hay una variedad de diferentes idiomas humanos pero jamás argumentó que todas las lenguas eran sólo un lenguaje humano sus palabras sus palabras surgieron que hay diferentes categorías de hablar en lengua ocasionales que son idiomas humanos ¿ok? en el caso de los humanos son lenguas universales hay que destacar y dejar en claro hay que destacar y dejar en claro que el término es diverso que aparece en el pasaje para hacer referencia a las manifestaciones en lengua en nuestras traducciones fue agregado eso fue agregado, no aparece en el texto originalmente no se escribe aquí así, eso fue agregado, entonces maestro de qué usted me está hablando, le explico la razón por la cual esto se dio es que el pasaje hace referencias a géneros oiga el plural, géneros de lenguas y que por sí solo el plural que se utilizó en el término géneros de lenguas que tiene que ver con variedades da a entender que se trata de diversas manifestaciones en lenguas, por eso se colocó el término diverso como para darle fuerza a la pluralidad de los géneros de lengua no me parece, pero esto no niega que hay diversos géneros de lengua cuando alguien en su manifestación de lengua articula la misma lengua cada vez que lo hace se corre la posibilidad y está el 99% de que son lenguas aprendidas dichas lenguas no proceden del espíritu son producto de la voluntad humana para no decir que son carnales o sensuales vuelvo a repetir cuando alguien en la manifestación de lengua articula la misma lengua cada vez que lo hace se corre la posibilidad sabe que son lenguas aprendidas dichas lenguas no proceden del espíritu son producto de la voluntad humana para no decir que son carnales o sensuales ¿por qué? porque el sentido de la articulación no me lo invento yo ni lo aprendo yo el sentido de la articulación la coloca o la da el espíritu porque hablaban en lengua según el espíritu santo les daba que hablasen el sentido lo pone el espíritu y yo soy el que articulo pero él es el que decide qué tipo de lengua voy a hablar si es una lengua universal o si es una lengua celestial la universal es humana cualquier idioma en el mundo dialecto y la la celestial son las lenguas americales él es el que decide el espíritu no yo para comprender mejor este don debemos conocer que hay tres tipos de manifestación en lenguas y dos tipos de lenguajes en la manifestación del don vuelvo a repetir para comprender mejor este don debemos conocer que hay tres tres tipos de manifestación en lenguas y dos dos tipos de lenguajes en la manifestación del don vamos a ver Los dos tipos de lenguajes son lenguas humanas, que son las universales, lenguas humanas, que son las universales, las que se hablaron en el Pentecostés, los oímos hablar nuestras propias lenguas, dice el texto, y lenguas angelicales, que son las celestiales, y lenguas angelicales, que son las celestiales. Estos son los dos tipos de lenguajes, pero los tres tipos de manifestación en lenguas son, uno, lengua por señal, dos, lenguas de manifestación proféticas, y tres, lenguas devocionales. Vamos a explicar cada una de ellas. ¿Cuántos son? Los tres tipos de manifestación en lenguas son, lenguas por señal, lenguas de manifestación profética, y lenguas devocionales. Vamos a explicar cada una de ellas, para que ustedes vean el desastre que se está dando en nuestras congregaciones. Lenguas por señal, son aquellas que expresan un mensaje entendible para la raza humana, sea en idiomas o dialectos, con la característica que estas lenguas es conocida para quien lo expresa, para quien lo expresa. Estas fueron las lenguas que se manifestaron en el Pentecostés. Estas lenguas son conocidas muchas veces, muchas veces, en su mayoría, no son conocidas para la persona que la está expresando, pero son conocidas para quien se le expresa. Es decir, se ha dado el caso, en una ocasión, pasó en una ocasión en el ministerio, hablé una lengua asiática, asiática, y se me acercó un, 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 creo que era chino, o japonés, o coreano. Se me acercó y me dijo, maestro, ¿dónde usted aprendió a hablar mandarín? Yo le digo, no, no, no sean mandarín, ni limón, ni naranja, yo no sabré nada de eso. Y me dijo, porque usted acaba de hablar un perfecto, un perfecto mandarín, maestro, una lengua asiática con sus verbos bien colocados y bien pronunciados. Usted lo acaba de hablar y el mensaje era para él. Estaba hablando de un misionero que mi amigo me conoce, y con él andaba, una persona asiática, creo que era coreano también, o chino, o japonés, pero que era asiático, y estaba con él, y venía llorando, porque resulta que la lengua que hablé, que hablé, para mí es desconocida, para mí es desconocida, pero para quien, para quien escuchó esa lengua, para el receptor, para el receptor, fue conocida. Fue conocida, que este fue esta persona, pero yo desconocía. Esas fueron las lenguas, las lenguas por señal, que se dieron en el Pentecostés, donde los oímos hablar nuestras propias lenguas. ¿Ya? Esas lenguas son lenguas por señal. Se dan en un momento donde hay una persona que desconoce tu idioma, desconoce tu idioma, y tú, en su idioma, como emisor, el Espíritu Santo, por el sentido de la lengua en ti, y tú expresas ese sentido, y resulta que es una lengua universal, humana, que tiene que ver con un dialecto, tiene que ver con un idioma, y resulta que hay una persona que está al frente, que está allí, que te está escuchando perfectamente lo que está diciendo, y que te entiende perfectamente lo que te está diciendo, que te puede estar escuchando, pero te entiende, pero te está entendiendo perfectamente lo que tú estás expresando, y él queda maravillado. Maravillado, eso es una lengua por señal, las que se dieron en el Pentecostés, pero muchas veces, en su mayoría, bueno, muchas veces no, muchas veces no, siempre, perdone, corrijo, muchas veces no, siempre, el emisor desconoce la lengua, pero el receptor, el receptor, entiende la lengua, porque es a esa era que se le está dirigiendo el Espíritu Santo. Esa es la lengua por señal, primero. Segundo, lengua de manifestación profética. Este tipo de manifestación tiene algunas de las características de las lenguas devocionales, como es el hecho de que son ininteligibles, no las puede entender, quien está hablando no las entiende, quien está hablando no las entiende, y quien las escucha tampoco la entiende, pero diferentes de aquellas en que se está sujeta a la interpretación. Esta está sujeta a la interpretación. Vuelvo a repetir, lenguas de manifestación profética. Este tipo de manifestación tiene algunas de las características de las lenguas devocionales, como es el hecho de que no son entendibles, no las pueden entender, pero a diferencia de aquellas, de las devocionales, en que están sujetas a la interpretación, según primera carta a Corintios, hasta el capítulo 14, versos 12 al 13, y son dirigidas a la iglesia cuando se interpreta, según primera carta a Corintios 14, 5. Ahora, cuando yo hablo en lengua y hay una interpretación, eso es igual a profecía. Lengua e interpretación es igual a profecía, pero la persona que habla en lengua y que debe ser interpretada, ni la persona entiende lo que dice, ni el que interpreta entiende lo que dice. Óyeme, ni el que interpreta entiende lo que dice, porque el don no es de traducción, el don no es de interpretación, porque el Espíritu Santo es el que coloca el sentido de la lengua al creyente, el creyente emite la lengua, y hay uno que funge como el receptor en el sentido que el Espíritu Santo pone el sentido, el Espíritu Santo pone la interpretación de la articulación de esa lengua, de la interpretación de la interpretación de esa lengua, el Espíritu Santo es el que traduce, que más o menos vamos a hablar de eso, y el creyente interpreta lo que el Espíritu Santo pone en su espíritu de lo que está hablando la persona en lengua desconocida. Entonces, este tipo, lengua de manifestación profética, este tipo de manifestación, tiene alguna de las características de las lenguas emocionales, como es el hecho de que no son entendibles, pero a diferencia de aquellas que están sujetas a la interpretación, según Primera Carta Corintios 14, 12, 13, y son dirigidas a la iglesia cuando se interpretan Primera Carta Corintios 14, 5. Ahora, este ton de lengua se va a manifestar, ¿cuál? Lenguas de manifestación profética se van a manifestar en la iglesia cuando no está el oficio del profeta, porque si tenemos el oficio del profeta en la congregación, el Espíritu Santo no va a pasar por alto el oficio del profeta. Él va a usar al profeta para dar una palabra profética, pero como no tenemos el oficio del profeta en un momento, el Espíritu Santo toma a una persona hablando en lengua e interpretación es igual a profecía y lánzala para la profética. Pero oído, este tipo de lengua, ni el emisor, ni el receptor la entienden. Maestro, pero ¿cómo es que el receptor no la entiende si está interpretando? Porque el ton es de interpretación, no de traducción, que vamos a hablar más adelante de eso. Eso de que yo entendí lo que digo. Mentira, usted no entendió nada. Perdónenme, usted no entendió nada. La Biblia dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino habla a Dios, porque por el Espíritu habla misterio. ¿Cuál lengua? Cuando se está hablando de la lengua para manifestación profética y la lengua devocional, el que habla en lengua para manifestación profética, ese tipo de lengua y el que habla en lengua devocional y ese tipo de lengua, no las puede entender el hombre, no las puede entender, jamás las puede entender. Ya porque son lenguas que son dadas por el Espíritu y solamente habla esa Dios, dice el texto. El que habla en lengua habla a Dios, porque por el Espíritu habla misterio, dice el texto. La única lengua que es entendida para el receptor, ni siquiera para el emisor, para el receptor es la lengua por señal. Cuando hablas un idioma universal, la entiende el receptor, aun el emisor no la entiende. Fíjense bien claro lo que estamos tratando. ¿Quién es la lengua devocional? Son aquellas dadas para expresar adoración, alabanza y oración. Son, tampoco se pueden entender, las razas humanas no las pueden entender, solo Dios las entiende, solo Dios las entiende, no están sujetas a la interpretación, no están sujetas a la interpretación. Primera carta Corintios, el capítulo 14, versos 15, primera carta Corintios, 14, 28, Hechos 10, 46, Romanos 8, 26. Vuelvo a repetir, las lenguas devocionales son aquellas dadas para expresar adoración, alabanza y oración, son, que no son entendibles para la raza humana, solo Dios las entiende, no están sujetas a la interpretación porque son lenguas devocionales. Primera carta Corintios, 14, 15, 14, 28, Hechos 10, 46, y Romanos 8, 26. Oigan, que te dan un texto para que vayan y estudien. corroboren, haga lo que hacían los creyentes de Berea que iban y analizaban lo que Pablo estaba diciendo. No se la trague toda, no se la coma toda. Gracias por la confianza que me tienen, pero vaya y estudie y después comparte el mensaje. Ahora, debemos estar claros que el don de lengua no es meros balbuceos. El don de lengua no son meros balbuceos. El don de lengua es un idioma, por lo tanto, es un lenguaje. Y este último es un conjunto de palabras que producen un sonido bien articulado y pronunciado. Vamos a ver, debemos estar claro que el don de lengua no es mero balbuceo. no, no, no eso no es lengua eso es algo que se está inventando el hombre sensualmente, humanamente calmáticamente tiene un complejo de inferioridad, de autodepersación, de bajestima él quiere llamar atención, quiere manipular intimidar, controlar él quiere llegar al pueblo, él quiere llegar a las masas pero eso no es, eso lo hacen con ellos que nos conocen yo conozco esto, yo conozco bien claro, he tenido que mandar a callar gente que están hablando en lengua en medio de las predicaciones en el momento que estoy expresando que estoy dando un mensaje, se levanta un hombre hablando en lengua, y le he dicho al diácono, a un anciano, a un representante hermano, por favor, mándeme a callar al hermano mándeme a callar al hermano, dígale que haga silencio dice, maestro, usted va a mandar a callar al Espíritu Santo usted no sabe lo que dice, hermano, la ignorancia se está llevando a la gente, digo, hermano, por favor haga silencio y siéntese, por favor siéntese y se sentó, el pastor viendo aquello, con mucho respeto me llamó maestro, si usted lo mandó a sentar, algo tiene que ver aquí ¿por qué, maestro? porque mayor es el que profetice que el que habla en lengua dice el pastor mayor es el que profetice que el que habla en lengua Dios no va a utilizar un don de lengua e interpretación para expresar una profecía cuando tienes al profeta al frente dando una palabra profética eso no es bíblico eso no es escritural de modo que tenemos que educarnos en esto tenemos que educarnos en esto ¿ok? entonces debemos estar claros que el don de lengua no es mero balbuceo el don de lengua es un idioma por lo tanto es un lenguaje y este último cual es lenguaje es un conjunto de palabras que producen un sonido bien articulado y pronunciado para ser más específicos las palabras se componen de sílabas de vocales y consonantes las palabras se componen de sílabas de vocales y consonantes en este caso la unión de las vocales y consonantes producen una sílaba la unión de ellas de que de las sílabas producen las palabras la unión de estas de que de las palabras a su vez producen un lenguaje y este es un idioma de modo que el don de lengua no son menos balbuceo vuelvo a repetir para ser más específico las palabras se componen de sílabas y de vocales y consonantes en este caso la unión de las vocales y consonantes producen una sílaba la unión de ellas producen unas palabras la unión de las sílabas producen unas palabras la unión de las palabras a su vez producen el lenguaje y este es un idioma de modo que el don de lengua no son meros balbuceos ra 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 ri 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 roco 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 eso no es bíblico eso es basura dentro de la iglesia evangélica eso es tratar de ocupar el lugar que le pertenece al espíritu el espíritu santo es el buscado el espíritu santo qué idioma no conoce el espíritu qué dialecto no conoce búsqueme usted él sabe todo él conoce las lenguas universales conoce todas las que hay él conoce lo que son lenguas celestiales él sabe cómo hablan los ángeles él conoce todo el lenguaje celestial ya lo conoce todo él es el que va a poner el sentido de la articulación en ti y tú vas a articular lo que él te dice tú no te vas a inventar la lengua porque la lengua es por el espíritu el don por el espíritu hablaba en lengua según el espíritu santo les daba que hablase dice el texto claro está bien claro las lenguas son originales del espíritu no es algo que tú imitas de otro cuando nuestro hermano ya partido con el señor está en el seno de Abraham no digo que Dios lo tenga en galería no está en el seno de Abraham a nuestro hermano Zizi Ávila que hizo un buen trabajo de evangelización mi respeto y mi consideración para él las lenguas son originales del espíritu pero muchos en algunos casos quisieron imitar la lengua que hablaba nuestro hermano Zizi Ávila y eso es falso eso no debe ser no hay no hay la Biblia hace mención de géneros de lengua el término géneros viene del griego genó genós genós que indica clases tipos como para no imitar reitero nuestro hermano Zizi Ávila entró a Venezuela todo el mundo quiso hablar lengua como le hablaba y resulta que están imitando la lengua de otros cuando la Biblia texto sagrado hace mención de géneros de lengua y el término géneros viene del griego genós que indica clases tipos como para no imitar a nadie no se confunda vamos a ver el texto bíblico el texto sagrado cómo trabajan los dones del espíritu y vamos a dejar que sea el espíritu santo el que trabaje en nuestras congregaciones que sea el espíritu santo el que haga el trabajo que la manifestación del don sea para auxiliar sea como un arma espiritual sea propósito de Dios el saber por qué la manifiesta porque sea del espíritu de Dios la manifestación del don vamos ahora al don de interpretación de lengua ya hablamos en lengua ya explicamos el don de lengua vamos a ver ahora el don de interpretación qué es esto de interpretar es traducir es interpretar de qué está hablando el apóstol la gente que expresa lo que la persona está hablando en lengua está traduciendo o está interpretando vamos a ver debemos entender que hay una diferencia entre lo que es traducir e interpretar traducir es es transponer el significado de las palabras en un lenguaje diferente es el acto de llevar de un lenguaje a otro traducir es transponer el significado de las palabras en un lenguaje diferente es el acto de llevar de un lenguaje a otro ejemplo ejemplo en una ocasión tuve con el hermano de Henry y por muchas oportunidades él me expresó me expresó que por favor cerrara la puerta fue tanto lo que fue tanto lo que decía lo que las veces que me las dijo que aprendí me aprendí ese ese párrafo él me decía please my brother close the door me decía please my brother close the door por favor mi hermano cierrame la puerta aprendí pero la primera vez que él me dijo please my brother close the door yo no lo entendí y me quedé mirando al traductor Manuel Ortiz que en ese tiempo andaba con nosotros que saludo hermanos si me estás viendo me estás escuchando Manuel Ortiz que en ese tiempo andaba con nosotros me quedé mirando a Manuel y Manuel se me quedó mirando y me dijo él te dijo por favor mi hermano cierre la puerta Manuel hizo la vez hizo la vez de traductor y de intérprete a la vez Manuel interpretó lo que tradujo Manuel interpretó lo que tradujo que fue lo que me dijo el hermano de Benigín por favor mi hermano cierre la puerta él me dijo please my my brother please my brother close the door cuando él me dice así me quedo mirando a Manuel porque no lo entiendo y Manuel me dice por favor mi hermano cierre la puerta que hizo Manuel Manuel hizo la vez de traductor hizo la vez de intérprete en el caso del don de lengua el que emite lo que se está hablando en lengua no está traduciendo está interpretando porque el que habla en lengua no habla los hombres porque por el espíritu habla misterio el único que entiende la lengua que se habla lengua las lenguas devocional y las lenguas para interpretar y expresar una profecía el único que entiende ese dos tipos de lenguas las lenguas por señal pues por ende la entiende el receptor aunque el emisor no la entiende la entiende el receptor porque para él es una lengua universal es un dialecto es un idioma no estamos claros universalmente hablando pero la lengua devocional y la lengua que se interpreta para expresar profecía no la entiende nadie porque por el espíritu habla misterio dice la palabra quien entiende esa lengua pues el mismo espíritu que por el sentido de la articulación en el hermano Juan de los Palotes ese mismo espíritu el hermano Juan de los Palotes habla la lengua que el Espíritu Santo le da porque habla en lengua según el Espíritu Santo le daba que hablase habló en lengua la lengua que el Espíritu Santo le dio para que hablase y la hermana Petra lo que hizo fue que interpretó aunque no entendió lo que él dijo aunque no entendió lo que él dijo porque es que no lo va a entender porque el tono es de traducción el don es de interpretación el Espíritu Santo así como pone el sentido de la lengua el sentido de la articulación nosotros articulamos él también pone el sentido de la interpretación porque quien traduce es el espíritu el espíritu no tiene ni siquiera que traducir él conoce todo él pone el sentido de la lengua el que se abre el hermano Juan de los Palotes y pone el sentido de la traducción o de la interpretación corrida de la interpretación de la hermana Petra y la hermana Petra simplemente expresa lo que el Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo está hablando en lengua o lo que el hermano Juan de los Palotes está hablando en lengua de acuerdo al sentido que el Espíritu Santo le dijo de la lengua que le dijo que hablara pero no es esto esto no es bíblico esto no es escritural que el hermano Juan de los Palotes le dijo arraca, arraca, arraca el hermano a veces dice el Señor Ricky, Ricky, Ricky que estoy entre vosotros Ricky, Ricky, Ricky que vengo pronto Ricky, Ricky, Ricky que sean santos Ricky, Ricky, Ricky que yo los amo mucho Ricky, Ricky, Ricky que yo los quiero mucho Ricky, Ricky, Ricky que yo envíe a mi hijo morir por ustedes Ricky, Ricky, Ricky eso no es lo que enseña la escritura ese es el jueguito que tenemos en nuestras congregaciones porque no es traducción esa interpretación el texto dice después que tú hayas hablado en lengua pide a Dios que te dé la interpretación pide a Dios que te dé la interpretación por el Espíritu después que hablarte en lengua o sea que la interpretación viene posteriormente a hablar en lengua no viene en el momento que se está hablando en lengua no se da en el momento que se está hablando en lengua no es que así Ricky, Ricky, Ricky dice el Señor Ricky, Ricky que estoy entre vosotros Ricky, Ricky que yo los amo mucho no es bíblico eso no es escritural eso es basura dentro de la iglesia eso es humanismo eso es carne eso es sensual eso es almático eso no será así hablas en lengua y después que hablas en lengua viene el sentido de la interpretación de esa lengua ok ahora traducir es transponer el significado de palabras en un lenguaje diferente es algo es el acto de llevar un lenguaje a otro eso es traducir interpretar es vocalizar expresar decir algo ese es el intérprete el intérprete de la canción quien es ese el intérprete no el traductor ahora una persona empieza a cantar en inglés y hay otro que está a su lado que empieza empieza a interpretar en español por decir algo lo que él está cantando en inglés entonces ese que está interpretando está haciendo los dos trabajos está traduciendo e está interpretando entonces puede decir tenemos al intérprete original de la canción fulano de tal y tenemos también al intérprete en español quien está traduciendo el español fulano de tal entonces este me canta en inglés y tenemos uno que está traduciendo e interpretando a la vez porque traducir es transponer el significado de palabras en lenguas diferentes es el acto de llevar de un lenguaje a otro esto es traducir interpretar es vocalizar expresar decir algo de modo que nosotros nosotros solo interpretamos nosotros no traducimos eso de que hermano yo entendí lo que él dijo en la lengua el hermano Juan que está hablando en lengua por decir agorra catúca gala plata cuchara digo plata cuchara yo entendí completico no usted no entiende nada deje la mentira porque la biblia dice que el que habla en lengua cual las dos tipos de lenguas devocionales y las lenguas que se interpreta para expresar profecía dice que no habla los hombres que habla Dios porque por el espíritu habla misterio de modo que nadie entiende lo que usted está diciendo eso solamente es el espíritu que se encarga eso es un misterio en el mundo espiritual donde el espíritu santo pone el sentido de la articulación articula lo que le dice y a la vez pone el sentido de la interpretación al receptor uno que es el que va a interpretar reitero en el caso del don de interpretación es o indica focalizar expresar o decirlo ya traducido por el espíritu santo a nuestro espíritu nadie puede traducirlo una manifestación en lenguas cuando viene por el espíritu porque nadie entiende lo que se dice quien habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios porque por el espíritu habla misterio según primera carta con hinchas 14 2 la interpretación se recibe por el espíritu santo no está en la capacidad humana toda interpretación debe tener un sentido común el espíritu santo no no inspira a un individuo como canal a interpretar sandeses o aquello que no tiene sentido común que eso también hay que entenderlo una hermana hablando en lengua esto lo vi yo José José Briceño lo escuchó lo oí por estos oídos que nosotros no hablan como los gusanos porque yo me vi en el arrabatamiento de la iglesia escuché muy bien cuando un hermano habla en lengua y otra hermana tradujo y dijo así dice el señor que a cada cochino le llega su diciembre por favor por favor entonces la interpretación se dan en nuestras congregaciones sandeses que no tienen sentido que no tienen no llega a ninguna parte de modo que vuelvo a repetir en el caso del don de interpretación es o indica vocalizar expresar o decir lo que lo que lo que ya ha traducido por el Espíritu Santo a nuestro espíritu nadie puede traducir una manifestación en lengua cuando viene por el espíritu porque nadie entiende lo que se dice quien habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios porque por el espíritu habla misterio primera carta Corinto 14 la interpretación se recibe por el Espíritu Santo no es en la capacidad humana toda interpretación debe tener un sentido común el Espíritu Santo no inspira a un individuo como canal a interpretar sandeses o aquellos que no tienen ningún tipo de sentido así que vamos a ubicarnos en las verdades del reino que esto es lo que presenta la escritura en relación a la manifestación de los dones del espíritu bueno hasta nuestra próxima oportunidad bendiciones 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 si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa comunícate por los teléfonos 0058 416 860 7602 0058 414 9992 o al 0058 121 737 3387 escríbenos a los correos electrónicos josebriceno josebriceno77 arroba hotmail.com mee jesússoberano77 arroba hotmail.com y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspoc.com suscríbete a nuestro canal en youtube o visítanos en facebook será hasta una nueva oportunidad en su programa palabra de iluminación www.albertosanagustin.com